Esta es una propuesta muy seria, que no difiere mucho de las de ustedes, que lo único que busca es construir la equidad y asegurar a los compañeros jubilados ya el próximo año, en enero o febrero, no estén de nuevo marchando aquí, porque les revisamos el salario, que dejemos, que les devolvamos la dignidad. Me parece una propuesta pues nada alterada, sino más bien con la situación de dar un mayor porcentaje a los que menos ganan, así está concebido el proyecto.